Bien, vuelvo con ustedes, soy Miguel de Miguel's Cars South Beach, Florida con un tema muy interesante, muy polémico, muy controversial y que tiene que ver mucho con el tarjetazo, la palanca, la recomendación ¿Existe eso en el mercado de los automóviles? Claro que sí, claro que sí existe, obviamente que existe existe en todos, en todos los circuitos de la industria en todos los circuitos de la producción pero sobre todo existe también en el mercado de automóviles ¿Por qué? Porque siempre existe un Sales Manager, un Finance Manager un técnico, una persona, un vendedor incluso que puede recomendar a una tercera persona para un cargo de venta, digamos, ¿no? para un puesto de venta Ahora bien, ¿realmente es necesario un tarjetazo? una palanca, una recomendación en la industria automotriz, en el mercado de automóviles para un puesto de vendedor de automóviles ¡No! ¿Por qué no? Muy simple porque en la venta de automóviles no se necesita eso, loco conseguir un trabajo en un dealership en Estados Unidos, por lo menos, ojo si me están viendo en España, en México, en Sudamérica, en Centroamérica yo no conozco esos mercados nunca en mi vida he trabajado en la industria automotriz en ninguna de esas zonas áreas, ¿ok? desconozco realmente si alguno conoce el tema, por favor, escríbame haga unos comentarios que yo, la verdad, no lo conozco En Estados Unidos no es necesario una palanca no es necesario un tarjetazo una recomendación ¿Por qué? porque el perfil de un sujeto que pretende iniciarse en la venta de automóviles es un perfil de un sujeto con una tendencia más que todo agresiva con una tendencia impulsiva con una tendencia de mucho PR de muchas relaciones públicas es un sujeto que no necesita que alguien le dé un empujón para vincularse en el mundo de las ventas es decir ¿cómo se consigue un trabajo? en un dealership muy simple primero, bueno lamentablemente generalmente los vendedores de automóviles están bien vestidos generalmente no es una regla general pero es bueno tener una presentación profesional ¿ok? pero lo más importante es presentarse tocar la puerta y decir busco un trabajo de ventas ¿con quién puedo hablar? ¿quién me abre la puerta? ¿quién me invita a sentarme en su oficina? hay que ser hay que ser muy caradura esa es la palabra así se encuentra un trabajo en un dealership siendo caradura simplemente te presentas y preguntas por el sales manager o por el GM por el general manager y pides un trabajo en ventas eso es todo lo que tienes que hacer nada más que eso pedir la oportunidad la oportunidad de trabajar en un dealership ¿por qué? porque en las ventas de automóviles lo que generalmente se necesita es una persona que tenga que tenga ese coraje que tenga que tenga esa capacidad esa sinvergüencería de decir quiero trabajar acá quiero trabajar acá no se necesita una palanca no se necesita un tarjetazo no se necesita absolutamente nada de eso para encontrar trabajo en un dealership está lloviendo y de repente ya puedo ya voy a tener que cortar en un ratito pero sin embargo quiero que esto quede bien claro lo único que se necesita es mucho entusiasmo ok mucha voluntad mucha agresividad para que vean en ti esos deseos que tienes de vender de vender de vender en ese caso la palanca la recomendación el tarjetazo queda totalmente de lado porque estás demostrando quién eres tú estás demostrando que tienes ese entusiasmo ese DNA ese ADN que dice que vas a vender independientemente de lo que digan los demás el Sales Manager va a ver en ti esa fuerza esa motivación ok esos deseos de querer de querer vender ¿por qué? porque les estás diciendo les estás tocando la puerta que no necesitas que nadie te dé una mano que no necesitas tener un currículum vitae una hoja de vida un resumé ok que diga que antes has vendido automóviles simplemente tú tienes esa capacidad ese entusiasmo y esas ganas de tocar la puerta y decirle yo no necesito nada de eso estoy acá para vender ok estoy acá para vender si me quieres contratar estoy acá te voy a vender muchos automóviles pero solamente dame la oportunidad dame la oportunidad está lloviendo mucho loco tengo que cortar es solamente eso pedir la oportunidad soy Miguel de Miguel Cars me tengo que retirar porque me estoy empapando un abrazo por su atención adiós te voy a vender